¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo este look. Es un ahumado en negro, café, café medio. Estoy utilizando la paleta de Wet n Wild, la I Love Matte. Es una paleta súper súper bonita, sobre todo estos colores a mi gusto. La verdad con estos no creo que los use, no creo que haga ningún look, pero estos sí, ya he hecho varios y me encantan, son unos colores preciosos. Pues si te interesa saber cómo es este look, quédate aquí en mi canal. Lo primero que voy a utilizar es mi primer de Urban Decay y lo voy a aplicar por todo mi párpado fijo móvil. Lo siguiente que voy a estar utilizando es estos Cream Shadows de Urban Decay. El tono es Asphalt y lo voy a aplicar únicamente en mi párpado móvil. Este es un negro como Offer, así no es completamente negro y tiene brillantitos plateados. ¿Por qué decidí aplicar este y no todo un negro? Bueno, pues porque lo quise combinar con la época navideña y pues por eso. Ok, lo voy a difuminar con mi dedo. Estos Cream Shadows de Urban Decay los deben difuminar muy muy rápido porque después se secan y ya no hay quien los mueva. Ya que hicieron esto, después pues la estrella de este video es mi paleta, la de I Love Matte de Wet n' Wild. Voy a estar utilizando toda esta línea y este blanco. Voy a hacer pues es un ahumado en tono negro y café. Voy a estar utilizando es muy muy dramático el look. Se pueden hacer un montonal de looks con esta paleta. Es muy versátil. Ya está unos muy naturales, otros muy fuertes. Este lado pues la verdad no es muy fuerte pero pues también se pueden hacer looks ahumados con esa, con ese lado. Ok, lo primero que voy a hacer es con un pincel así voy a tomar del negro un poquito. De esta forma y únicamente lo voy a aplicar en mi párpado móvil. Un pincel para difuminar, ya saben, el 217 y vamos a difuminar un poquito la sombra. Esta sombra la vamos a estar retocando durante el transcurso del maquillaje porque se desvanece y pues va a estar ocupando retoques. De esta forma. Ahora voy a utilizar esta, la que dice Bravo y la voy a aplicar en todo mi párpado. En todo. Con un pincel de estos anchitos. El siguiente tono que voy a aplicar va a ser este que es como un café rojizo. Voy a tomar producto y voy a quitarlo y lo voy a aplicar en lo que es lo largo de mi pliegue. Ok, ahora voy a tomar mi pincel para difuminar y voy a difuminar un poquito ese tono, a borrar líneas y a subirlo un poquito. De esta forma. Lo siguiente es, voy a utilizar este tono de café que es como un café medio. Ok, lo voy a aplicar arriba de ese color café rojizo que aplicamos y esto nos va a ayudar a difuminar aún más el color, a que se mire un efecto degradado. De esta forma. Lo siguiente es, voy a tomar el color blanco de este que es mate con el mismo pincel que apliqué la sombra en el hueso de la ceja y voy a poner aquí un poquito arriba del hueso de la ceja. De esta forma. Voy a estar utilizando también este tono que es como un blanco beige, pero es un beige muy clarito, pero es satinado. Todas las sombras que estoy utilizando son mate y quiero darle un punto de luz también. Voy a tomar producto y lo voy a aplicar aquí en el hueso de la ceja y un poquito aquí en el lagrimal. Nada más para crear un punto de luz. Después vuelvo a tomar mi pincel para difuminar. Voy a tomar un poquito más del café clarito, del café medio. Voy a quitar el exceso y voy a difuminar esos colores. Si notan que el color negro se desvanece un poco, vamos a poner o a intensificar la sombra negra. Hicieron la parte de arriba. Van a tomar un pincel así con cerdas, estas duritas. Van a tomar del color café rojizo y lo van a aplicar en las pestañas inferiores. Ahora van a, con su pincel de difuminar, lo van a limpiar para quitar cualquier exceso. Van a tomar del café medio y van a difuminar ese color o esa sombra café rojiza que pusieron. Ahora, con la ayuda de un delineador negro, este es el cero de Urban Decay, van a delinear lo que son sus pestañas inferiores y superiores. Ok, ya que hicieron esto, ahora con el mismo delineador van a delinear su párpado superior de esta forma y van a delinear un poquito aquí en las pestañas, en la orillita de las pestañas inferiores. Con la ayuda del mismo pincel así pequeñito, van a difuminar el color negro de arriba, el que pusieron aquí en la esquinita. Muy bien, de nuevo su pincel para difuminar y... Pues el look casi está terminado, voy a poner un poquito más de la sombra que utilicé de Jordana, se llama Snowy White, es esta y voy a aplicarla de nuevo en lo que es mi huesito de la ceja. Y un poquito, pueden utilizar cualquier sombra blanca satinada que tengan, es nada más para crear un puntito de luz, ¿no es cierto? Van a enchinar pestañas, pueden, como es un look muy muy dramático de noche, está perfecto para ahora, para Thanksgiving, pueden aplicar pestañas de postizas, yo en este caso no lo voy a usar, voy a utilizar mi rímel de Urban Decay y es el Super Cool Curling Mascara. Muy bien, en mis labios estoy utilizando este de ELF que se llama Blossom y antes de aplicarlo pues apliqué este de Rimmel que se llama Celep. Y es lo que estoy utilizando en mis labios. Como contorno voy a estar utilizando Laguna de Nars. Ok, y como rubor voy a estar utilizando este de NYX que se llama Angel. Es como un rosita así, muy bonito. Lo voy a aplicar con la misma brocha que hice contorno. Tomé el producto y aquí en las manzalitas. Y es todo. El look está terminado. Espero les haya gustado. Es un look muy muy bonito. Unos looks. Es uno de los looks de mis preferidos. Este ahumado me gusta un montón en negro, café y café medio. Me gusta un montón y aproveché pues que los traía esta paleta. I love matte. Pero cuesta 5 dólares. Bueno, como ven, mi look se ha terminado. Ya maquillé mi ceja, que me hacía falta. Esta fue una petición de una niña. Espero que te guste este look. Es un look pues dramático que yo utilizaría de noche. Sobre todo mañana que es Thanksgiving. Y pues si tienes la oportunidad de usarlo, pues úsalo. Nos vemos en el siguiente video. No olviden comentar, suscribirse aquí arriba. y pues nos vemos. Bye.